El Ministro de Economía, Axel Kicillof, fue bastante claro esta tarde al decir que lo primero que van a hacer es retrotraer los valores de insumos de electrodomésticos, electrónica, metalúrgica y petroquímica al 21 de enero, es decir, cuando se produjo este deslizamiento que mencionaba el propio Ministro. Otro de los puntos, retrotraer precios de electrodomésticos de venta minorista al 1 de enero con aumentos autorizados con un tope del 7,5%. Pero exclusivamente aquí tienen la autorización los que puedan argumentar el tema de incremento. Exacto, y para la venta minorista de electrodomésticos al 1 de enero con un tope del 7,5%. Y lo último, importante también, es ratificar el plan Precios Cuidados para todas las áreas de la economía, algo que se había puesto mucho en duda, sobre todo en los últimos días con la variación del peso y la moneda norteamericana. Gracias. Gracias.